Eres la persona ideal Hazme otra mitad y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca No hay nada más No hay nada más No hay nada más Gracias.